...una interrupción. Todo está ya en el estudio. Los decorados, la iluminación está lista y los actores y personajes que intervienen. El creador y guionista del programa última detalles. Hay que poner las cosas en su sitio y dar instrucciones. Narciso Ibáñez Serrador comenta con el presentador el guion. Eugenio Pena, el realizador del programa, estudia con el equipo su trabajo. Los camarógrafos se instalan y preparan sus equipos. ¡Ya, ya lo sé, pero me siento! ¡Ya, ya lo sé! ¡Súbele! ¡Súbele! ¡Súbele qué pasa! Bueno, pues me piden que explique cómo se hace un programa de televisión y concretamente cómo hacemos Un, Dos, Tres, Responde otra vez. La mayor dificultad consiste en que parezca todo improvisado, que parezca todo fresco, que parezca todo alegre. Yo recuerdo a Federico García Sanchiz que decía que sus mejores charlas, sus mejores improvisaciones eran precisamente aquellas que se sabía de memoria. Y eso es lo que pasa un poco, un poco bastante en nuestro programa. Existe un guion, existe un equipo, un magnífico equipo, con el cual pensamos, discutimos, arrojamos ideas, descartamos otras, proponemos cosas, nos reímos. En eso, en eso consiste la raíz de un programa de televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!